El Teniente de Arcade, Delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordoñez, apuntó que estaban contentos de que las autoridades competentes, el Gobierno Central a través de Costa, esté actuando, pese a que durante nueve días dijo que no era competencia suya. Es una pena que este trabajo no se hubiese iniciado antes. Ahora sería más fácil abrir la bocana y lo que se pide es que los trabajos finalicen lo antes posible y preservar este paraje natural. Bueno, la verdad que nos sentimos satisfechos de que hayan comenzado ya los trabajos para poder quitar en esta desembocadura del río, del estuario del río Guadiaro, el cual, bueno, como vemos, se había colmatado hace varios días, en el cual también las administraciones competentes, que estamos viendo que es ahora mismo el Gobierno Central, Costa, que están actuando y que anteriormente siempre han insistido de que no tenían las competencias, estamos viendo cómo son ellos los competentes, ellos son los que tienen que actuar, están haciendo un trabajo en el cual nos sentimos orgullosos. Lástima que este trabajo no hubiese sido mucho anterior debido a que no tenemos que provocar que se cierre totalmente la bocana del río Guadiaro. Por tanto, lo único que pedimos y esperamos es que estos trabajos lleguen a su conclusión lo antes posible para que pueda haber la afluencia y esta conexión de la bocana con el mar, que por tanto todos sus medios y este estuario que es un paraje natural puede hacer, como hemos dicho, natural y por tanto ese privilegio y esa cuestión medioambiental en el cual pues grandece a nuestra zona y que pueda seguir de esa forma y por tanto decimos también que evidentemente que para próximos años sucesivos, que se sabe la problemática de esta zona litoral, en el cual debido a los vientos y debido a esta influencia pues se suele cerrar anualmente, por tanto le pedimos a Costa también que esté pendiente, de que esté pendiente para que no se vuelva a cerrar y que en años sucesivos puedan actuar mucho antes, porque son las autoridades competentes antes de que la administración o otras administraciones actúen. La alcaldesa occidental Dolores Marchena se felicitó porque las obras se hayan iniciado 48 horas después de la intervención municipal en el río, aunque ven que las obras no van al ritmo que les gustaría, pues la bocana sigue cerrada. La primera edil confía en que la administración central en próximas ocasiones tenga en cuenta la rapidez necesaria para actuar antes de que se convierta en un problema medioambiental importante. Bueno, pues desde el ayuntamiento supervisando en este caso la apertura de la bocana del río Guadiaro, acompañados también por supuesto con técnicos de medioambiente y comprobando que no va a la velocidad que solicita y se requiere una situación con la que nos encontramos, que no es la primera vez que ocurre y que espero que para sucesivas ocasiones se tenga en cuenta la necesaria rapidez para intervenir, pues es lo que se puede convertir en un problema medioambiental, por lo que el propio ayuntamiento, lejos de tener dichas competencias el pasado jueves, tuvo que actuar para abrir y garantizar la supervivencia de las especies que aquí se encuentran y vamos a continuar pues con esta supervisión directa por parte también de mis compañeros responsables en cada una de las delegaciones y en este caso pues supervisando que se lleven a cabo todas las medidas que Costa está obligada a realizar para que situaciones como estas no se vuelvan a producir. Estamos hablando de la apertura de 10.000 metros cúbicos y lo que encontramos son dos maquinarias junto con una retroexcavadora que espero que como decía anteriormente finalmente puedan dar solución al problema y garantizarles a todos los vecinos y vecinas que como decía anteriormente pues estamos desde el ayuntamiento de San Roque comprobando que se realicen con la mayor eficacia las labores de apertura de la Bocana del Río.